¿Cuál es la amenaza de los depósitos de caída y por qué es importante estudiar los depósitos de caída, su dispersión y la dispersión de la ceniza también en la atmósfera? Bien, las erupciones volcánicas explosivas pueden expulsar a la atmósfera grandes cantidades de material que es conocido como tefra, que es constituido por bloques, lapil y cenizas durante periodos relativamente largos de tiempo. Y estos productos representan una seria amenaza para las comunidades ubicadas alrededor de los volcanes activos porque pueden dañar los asentamientos humanos y los edificios, también pueden causar el colapso de los techos de los edificios, la interrupción de los sistemas de transporte, la interrupción de las comunicaciones y también el cierre temporal de los aeropuertos. Ahora, cabe mencionar que al día de hoy 500 aeropuertos se encuentran a menos de 100 kilómetros de volcanes que han erupcionado en los últimos 100 años y decenas de miles de pasajeros vuelan sobre regiones volcánicamente activas. Entonces, por eso es importante conocer, saber en caso de crisis, en caso de erupción explosiva, cómo se puede dispersar la ceniza, dónde va a depositar y en qué cantidad. Ahora, estas son algunas imágenes de la erupción del volcán El Chichón en Chiapas en 1982. Esta fue una erupción que causó un fuerte impacto social y económico. La ceniza expulsada por este volcán dio la vuelta al mundo durante ocho días y causó muchos daños, inclusive la muerte de más de 2.000 personas. Entonces, aquí podemos ver la ceniza en unos cultivos, la ceniza en los techos de las casas y así como se vio la nube eructiva por la gente que se encontraba ahí cerca del volcán durante la erupción. Ahora, en los últimos, digamos, 15, 20 años, los modelos numéricos han tomado una importancia muy importante, una importancia grande, digamos, en el campo del estudio de la amenaza de los depósitos de caída y de la dispersión de ceniza. Obviamente, junto con el estudio de campo y el monitoreo, existen distintos modelos de dispersión de ceniza volcánica que se pueden agrupar en dos categorías principales, que son los Particle Tracking Models, que son modelos eulerianos o lagrangianos particularmente dedicados al seguimiento de la nube volcánica y se utilizan especialmente para propósitos de seguridad aérea. Y los Advection Diffusion Models, que son modelos básicamente eulerianos basados en la ecuación de advección, difusión y sedimentación y se utilizan para fines de protección civil, es decir, para dar advertencias públicas o para la planificación territorial mediante la elaboración de mapas de peligro. Los modelos que yo utilizo pertenecen a esta última categoría. A esta última categoría pertenecen distintos modelos también que pueden ser semi-analíticos o completamente numéricos y yo en mi trabajo, desde que trabajo aquí en México, he utilizado ambos tipos de modelos y aquí les voy a presentar algunos ejemplos. Ese es el resultado, bueno, de un trabajo publicado en 2011 y fue una colaboración con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología en Italia y con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta es una aplicación de un modelo semi-analítico de advección, difusión y sedimentación que, digamos, lo que sí iba a decir que esos modelos se pueden utilizar en dos modos distintos. Uno para reconstruir el depósito de una erupción pasada o también para reconstruir mapas de probabilidad de que la carga al suelo, por ejemplo, supere unos determinados umbrales. Este es un ejemplo de la reconstrucción de la erupción de 1913 del volcán El Colima reconstruido con el modelo ASMAP. Después de la reconstrucción de esta erupción, los valores que obtuvimos fueron utilizados como parámetros de entrada para este código ASMAP para reconstruir mapas de probabilidad de que la carga al suelo, en caso de una erupción futura que tenga las mismas características de la erupción del 1913, superen unos determinados umbrales. Los umbrales que son importantes, en este caso fueron el umbral 100 kilogramos por metro cuadro y 200 kilogramos por metro cuadro, que son umbrales críticos porque pueden causar daños en habitaciones de baja y media calidad, como son las habitaciones que se encuentran alrededor del volcán. Y estas son curvas de probabilidad, o sea, quiere decir que aquí Ciudad Guzmán, por ejemplo, tiene más del 2% de probabilidad de ser afectada por una carga mayor de 100 kilogramos por metro cuadrado, en caso de una erupción pliniana. Ese es otro ejemplo de la aplicación de modelos numéricos en caso de erupciones explosivas, pero en este caso yo utilicé el código FOLD3D, que es un código completamente numérico, que ya no hace las simplificaciones que hace el código semianalítico que utilicé en el trabajo anterior, y ese es un trabajo publicado en 2012 en colaboración con el Centro de Supercomputación de Barcelona, que, digamos, en este trabajo utilizamos el código FOLD3D, primero para reconstruir el depósito de la erupción de 1982 del volcán El Chichón, que obviamente hubo una dispersión, cuya ceniza hubo una dispersión mayor, entonces por eso necesitamos un código completamente numérico, porque ya puede simular, bueno, ya puede reconstruir la ceniza que llega más allá de 100 kilómetros del centro eructivo, y eso es el resultado, digamos, de las isopacas, de las tres fases eructivas de esta erupción y del depósito total. Esta es una reconstrucción, una animación, siempre con el FOLD3D, de cómo se dispersó la ceniza en la segunda y tercera fase más importante de la erupción de 1982, y lo que podemos ver es que, por ejemplo, muchas horas después de que empezó la erupción, todavía 100 toneladas por kilómetro cuadrado de ceniza se dispersaban en la atmósfera alrededor del volcán. Ah, porque, bueno, lo que se me olvidó decir es que estos son mapas de isopacas, entonces aquí estamos hablando del depósito. El FOLD3D, el código completamente numérico, puede también simular la dispersión de ceniza en la atmósfera, y entonces es por eso que también lo utilizamos. Ahora, el último ejemplo que les voy a presentar es un ejemplo, es otra aplicación del código FOLD3D, en este caso a una erupción pliniana del Popocatépetl, y ese es un trabajo recién aceptado por el Bulletin of Vulcanology, digamos, resultado de una colaboración con el Departamento de Geofísica, con el USGS y con el Centro de Supercomputación de Barcelona. En este caso, utilizamos el código FOLD3D también para hacer mapas de probabilidad. En este caso, obviamente, para sacar mapas de probabilidad tuvimos que correr muchos runs del código FOLD3D, porque obviamente es un trabajo estadístico. Para generar estos mapas, usamos el código FOLD3D inicializado con parámetros vulcanológicos y meteorológicos. Los parámetros meteorológicos se muestraron, digamos, de manera rándoma dentro de un periodo de seis años, a partir de un conjunto de datos de reanálisis 2 del NCEF DOE, que se pueden descargar libremente del web, y los parámetros vulcanológicos se reconstruyeron por medio de un mejor ajuste con los datos de campo, y nos basamos sobre la erupción de la Pome-Socre, que es una de las erupciones, digamos, más estudiadas del volcán Popocatépetl, entonces de esta erupción teníamos muchos datos estratigráficos sobre todo. Ahora, un problema que tenemos los vulcanólogos cuando queremos hacer mapas de probabilidad, cuando queremos trabajar sobre el hazard assessment, es establecer cuál es el escenario eructivo que tenemos que simular, porque no es fácil decir que el volcán va a hacer erupción exactamente como la Pome-Socre, o sea, no tenemos ningún dado que nos diga esto. Entonces, lo que sí podemos hacer es definir un escenario eructivo sin basarnos sobre datos fijos. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue determinar un rango para cada parámetro eructivo que, digamos, caracterizó la erupción de la Pome-Socre, y asumimos una función de densidad de probabilidad gaussiana entre los valores extremos de la gama, y adentro de esta función de densidad de probabilidad muestreamos muchos datos relativos a distintos escenarios eructivos, todos muy cerca, digamos, del escenario eructivo de la Pome-Socre. Entonces, reconstruimos mapas de probabilidad, en este caso, de dispersión de ceniza en la atmósfera, considerando dos niveles de altura distintos, que son niveles que son muy importantes en el tráfico aéreo, digamos, y son el flight level 50, que es importante por el despegue y el aterrizaje de los aviones, y el flight level 300, que es relativo, digamos, a la velocidad de crucero. Y por dos umbrales de ceniza, dos miligramos por metro cubo y dos miligramos por metro cubo, que son los dos umbrales de concentración de ceniza que se adoptaron en Europa después de la crisis del volcán de Islanda, Eyjallajökull. Entonces, aquí, este es el mapa de probabilidad relativo al flight level 50 y al umbral de carga 2 miligramos por metro cuadrado. Estas son siempre curvas de probabilidad. Entonces, lo que podemos ver es que, obviamente, bueno, toda esta zona tiene más del 60% de probabilidad de que, en caso de una erupción pliniana del volcán Popocatépetl, la ceniza se concentre en el flight level 50. Si consideramos un umbral de carga más bajo, la misma probabilidad, el 60% afectaría también Cuba, entonces, el aeropuerto de La Habana. Y, obviamente, no hay que descuidar las probabilidades más bajas, que, de todas formas, o sea, sí son más bajas del 10%, pero es un número y es una probabilidad que hay que tomar en cuenta, porque podrían afectar también muchos de los aeropuertos más importantes del sur de Estados Unidos. Eso es lo que pasa si consideramos el flight level 300. Ese es un nivel de vuelo muy importante, porque, en caso de erupción del Popo, si aquí tenemos una probabilidad más alta del 60% de que 0.2 miligramos de ceniza se concentren a esta altura, que son más o menos 9 kilómetros en la atmósfera, aquí no pueden aterrizar los aviones. Entonces, pues, los aviones que viajan de otros lados del mundo, pues, vienen enviados, digamos, a otros aeropuertos. Otra cosa que podemos hacer con el código FOL 3D es también calcular el tiempo de residencia de la ceniza en la atmósfera sobre los aeropuertos más importantes que queremos considerar, o sobre las localidades que más queremos considerar. Y entonces, aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, el aeropuerto de Memphis, que es un aeropuerto que, o el aeropuerto, sí, el aeropuerto de Memphis en el sur de Estados Unidos, que es un aeropuerto que tiene más de 7 millones de, cuenta con más de 7 millones de pasajeros durante el año, podría quedar cerrado por más de 24 horas, en caso de una erupción, de una erupción de la pliniana del volcán Popocatépetl. Obviamente, los aeropuertos, bueno, el aeropuerto de Acapulco, por ejemplo, por más de dos días y etcétera. Y eso es un parámetro muy importante también en caso de, cuando, digamos, en caso de que queremos trabajar en la previsión, porque, pues, hay que, bueno, hay que tomar en cuenta también el daño económico que puede causar el cierre de un aeropuerto en caso de una erupción de ese tipo. Y, finalmente, este trabajo produjo también un mapa de probabilidad, pero en este caso de depósito, por un umbral, considerando un umbral de un kilogramo por metro cuadro. Un kilogramo por metro cuadro corresponde a un milímetro de ceniza, pero un milímetro de ceniza es también responsable, podría ser responsable del cierre del aeropuerto. Y, entonces, obviamente, podemos ver que todos los aeropuertos que están cerca del volcán, del Popocatépetl, son los aeropuertos que, obviamente, tienen más probabilidad de ser afectados por ese umbral de carga, pero aquí tenemos que, por ejemplo, Mérida, Campeche, que son aeropuertos que tienen una importancia turística bastante elevada, tienen una probabilidad mayor al 10% de ser afectados por ese tipo de umbral de carga. Y, bueno, esos fueron los trabajos que hemos hecho en colaboración con todos los institutos que yo les acabo de contar durante esos tres años y medio. Y lo que estamos haciendo, bueno, lo que hacemos diario es correr el código FOL3D para simular todos los días lo que pasaría en caso de una erupción del Popo, pero en este caso con columnas muy bajas, que es lo que, digamos, ha pasado en los últimos meses. Y, entonces, lo que hacemos es capturar los datos de vientos relativos a los vientos que nos llegan todos los días del Servicio Meteorológico Nacional, como a las 6 de la mañana, y automáticamente el código FOL3D empieza a correr a las 8 de la mañana y simula primero la dispersión de ceniza en la atmósfera y después, bueno, contemporáneamente, pero simula también el depósito. Y eso es para dar, digamos, para advertencias públicas y todos los días en el sitio del Mexican Volcanoes Online, del Centro de Geosciencias, pues tenemos estos mapas de probabilidad. Bueno, bueno, muchas gracias. Los datos que tienen de las isopacas, se quedó bien. Y, por otro lado, ¿tú crees que hace 5.000 años, que es la edad más o menos de la Pomesocre, el clima fue igual y los vientos fueron iguales? No, no, no. La cosa es esta, nosotros reconstruimos primero, si eso no lo mencioné, pero lo que quisimos utilizar la erupción de la Pomesocre, bueno, primero porque es la erupción más estudiada, entonces teníamos más datos estratigráficos. Luego hicimos como para el Chichón y el Colima, utilizamos primero el código semianalítico, el HASSMAP, lo aplicamos simplemente a la erupción de la Pomesocre para calcular los parámetros de entrada, quiero decir, vulcanológicos, quiero decir, altura de la columna, masa eructada y granulometría total, o sea, la distribución de las partículas a lo largo de la columna eructiva, que íbamos a utilizar como entrada para el FOL 3D. Y estos datos los calculamos simplemente haciendo un mejor ajuste con los datos de campo. Entonces, haciendo el mejor ajuste con los datos de campo, utilizando el código semianalítico, sacamos también la dirección y la intensidad del viento que corresponden a la erupción de la Pomesocre. Y luego eso, digamos, convalidamos el dato también aplicando otra vez el método de Caring y el método de Pai. Entonces, pues eso es todo el trabajo previo antes de sacar los mapas de probabilidad. Después, esos fueron los datos vulcanológicos de entrada. Los mapas de probabilidad luego se calcularon con un conjunto de vientos de 6 años, o sea, es una probabilidad, un trabajo estadístico. Pero el viento de la erupción lo calculamos primero con el mejor ajuste y luego también lo comprobamos con métodos clásicos, digamos, para ver el eje de dispersión. Nada más. Comentaste que este trabajo también lo hacías en colaboración con el Centro de Supercompoto de Barcelona. Y supongo que FOL 3D hace cálculos tridimensionales por el nombre. Pero aquí en estos cálculos últimos que mostraste, dices que lo corres a las 8 de la mañana y ese mismo día obtienes resultados. ¿Qué tanto requiere Supercompoto este tipo de simulaciones? Bueno, al principio hicimos el trabajo en colaboración con el Centro de Supercomputación de Barcelona, porque todavía yo no tenía el código aquí en Querétaro. Ahora utilizo el clúster que tenemos aquí en Querétaro. El trabajo del chichón, ese es un trabajo como el trabajo del popo que nos acaban de aceptar. En esos trabajos utilizamos muchos datos de entrada. O sea, quiere decir también un método para describir la columna eructiva que se basa sobre la buoyant plum theory. Entonces, pues necesita muchos parámetros, requiere muchos parámetros de entrada. Entonces, por eso el tiempo de computación es más largo. O sea, para hacer las simulaciones del popo catépetl o del chichón, nos tardamos como, para cada simulación, como una hora, hora y media. Lo que hacemos aquí con el popo es, hacemos más simplificaciones. O sea, como es algo que necesitamos todos los días, por ejemplo, la columna eructiva, en este caso, viene descrita utilizando una parametrización. O sea, el método de Suzuki es simplemente una parametrización que describe la columna eructiva con la típica forma de hongo. Entonces, por eso ya no necesitamos utilizar la estratificación de la atmósfera, por ejemplo. Y menos clases granulométricas, sobre todo. Esa es la cosa más importante, porque aquí simulamos nada más la ceniza fina. Entonces, sí.